Seis minutos a las seis de la mañana. A continuación vamos a conocer la primer maceta que reproduce red wifi o wifi. Los expertos esperan ampliar esta tecnología para generar electricidad en los nuevos edificios. Parece una planta decorativa más, pero acercamos nuestro teléfono móvil y al momento podemos estar conectados a una red wifi. Es sólo uno de los prototipos creados por este ingeniero de 22 años, que espera que algún día las ciudades se iluminen con la energía que pueden generar las zonas verdes obteniendo electricidad a partir de la fotosíntesis de las plantas y de hecho gracias a un proyecto europeo van a instalar su sistema en 45 localidades de todo el mundo. La ventaja competitiva de una tecnología como esta es que es capaz de obtener electricidad de forma constante día y noche. Está lloviendo, nevando o sea un día nublado. Además no daña el medio porque los reactores que emplean son orgánicos y no se desgastan en el tiempo, por lo que el equipo que lo desarrolla espera que suponga un cambio de paradigma. Vamos a pasar de un modelo que utiliza tecnologías completamente artificiales que no utilizan la naturaleza más que para quemarla, para gastarla, a modelos que precisamente empaticen con ellas y podamos vivir en una simbiosis que es precisamente de donde salimos. Y para que haya este cambio de concienciación global también han creado baterías biológicas capaces de encender un led para que los niños las puedan producir en escuelas. El objetivo, que desde pequeños ya puedan entender cómo funciona esta nueva tecnología sostenible.